Buenos días y saludos a todos los amigos y seguidores del blog. Primero, ¿cuáles son los síntomas de la extrema locura? Hay muchos, pero yo les quiero hablar de alguno. Mire, uno de ellos es los síntomas depresivos profundos. Otro de ellos es las heridas narcisistas profundas, algo así como grietas en el alma del ser humano. Otro es la violencia fuerte, muy fuerte y muy sentida. Otro es el desprecio grande hacia los demás. Otro es los delirios de diverso tipo, delirios de diverso tipo, de grandeza, de envidia, delirios religiosos, delirios... Bueno, puede haber muchos tipos de delirios. El caso que tengo ahora mismo en la mente para hablarles a ustedes, porque yo siempre hablo teniendo en mi mente casos clínicos, los exponga o no los exponga, los exponga detalladamente o no. Bueno, miren, un señor tuvo la mala suerte de tener un padre que estaba muy loco, un hombre muy engreído, un hombre muy ronco, muy bronco en su forma de ser, un hombre que no tenía la capacidad de querer, de dialogar, de compartir, de abrazar, de desear y que por tanto era humillante, era agresivo, era violento, era excluyente, era chafaba, humillaba... todo esto. Por otra parte, este señor tuvo también la mala suerte de tener una madre, sí, que era una buena persona, pero ahora no basta con ser una buena persona, porque al mismo tiempo una buena persona también puede estar bastante loca, y en este caso era una buena persona, pero bastante loca, que quería mantener a su hijo en una especie de infancia permanente, algo así como, él es mi niño y yo te protejo y tienes que ser bueno y no... Y no, y no, y no, no, no sentirte fuerte, sentirte fuerte, sentirte hombre, sentirte capaz, eso era algo que estaba fuera del alcance de esta mujer. Y entonces esta combinación de padre, de madre, de modelos tan patológicos los dos, propició una gran locura. Y esa locura tiene síntomas muy graves, porque esta persona ante su narcisismo herido, herido en lo más profundo de su ser, digamos que ese narcisismo se expresa, ese narcisismo se expresa en un desprecio hacia los demás. Estoy tratando de recomponer mi mente, porque a veces es difícil, les hablo de cosas que son difíciles expresarlas. Él, por ejemplo, tiene una actitud hacia la gente extranjera. En España, es verdad que ahora en este momento, han venido y vienen bastantes personas de fuera, y él a estas personas le tiene un gran odio, así de claro, odio, odio. ¿Por qué? Porque él la siente como gente que viene aquí como así, como si se metieran en su casa, como si invadieran su casa, como si le quitaran algo que es suyo, como que al estar ahí, acerca de él, cuando está en la calle, cuando va por la calle, él lo siente como gente que, digamos, como que, a ver, ¿cómo diría? Como que le hacen sombra. Como que el simple hecho de que estén ahí, le hacen sentir que él no es el único. Porque ese narcisismo enfermizo que él tiene, hace que él quiera ser el mejor y el único. Y los demás, y sobre todo los extranjeros, como digo, los demás, y sobre todo los extranjeros, él lo siente como, como que le hacen sombra, como que le hacen no sentirse el único, como que le asaltan, como que son objetos de poco valor, y él no puede, no se siente bien ante objetos de poco valor, él se siente bien con cosas muy importantes, con gente muy importante, con gente muy bien, con gente de alta alcurnia. Por tanto, hay un desprecio. Pero ese desprecio, fíjese a ustedes, que tiene el signo del desprecio que él ha recibido. Él no puede querer porque nunca aprendió a querer. Él no puede ver al otro como una realidad que está ahí fuera, diferente a la suya, y que no necesaria, y que es una realidad, una persona digna del respeto, de su respeto, como él también es digno del respeto del otro. Porque todo eso él no lo ha vivido nunca. Nunca, jamás. Entonces él tiene muchas reacciones, muchas formas reactivas, muchas reacciones. Él, por ejemplo, cuando se siente perseguido, cuando piensa, cuando siente, porque lo siente de una forma viva, 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 que es atacado por los demás, que le dicen cosas, que le atacan, que le dicen, eres tal, no sirve para nada, tal, cual. Lo que está haciendo, es poniendo en la mente de los otros, su propio odio. Él odia a los demás, de una forma muy fuerte, muy fuerte. Y ese odio que proyectan los demás, se vuelve contra él, pensando él, que son los demás, los que le odian a él. Y, por tanto, se siente atacado, se siente maltratado. Y esto, se lo digo para que lo sepan ustedes, cuando encuentren una persona así, no intenten ustedes decirle, eso no es verdad, eso no es así, porque estas personas, esto lo viven de una forma tan intensa, tan real, tan auténtica, que se necesita un tratamiento, y muy bien hecho, para que una persona vaya saliendo de ahí. ¿Bien? Por tanto, síntomas. Ah, les hablaba la depresión. Muchas cosas, que hacen estas personas, están como queriendo, como desvanecer, de su interior, una sensación de depresión inmensa, una especie de depresión de muerte, y, por tanto, agitan, agitan su personalidad, de una forma inconsciente, para sentir que están vivos. Prefieren sentir el odio a sentir la muerte, prefieren sentir la rabia a sentir la muerte, prefieren sentir, esos sentimientos narcisistas grandiosos, inmensos, exageradísimos, en vez de sentir esa depresión de muerte, porque la depresión de muerte, es lo más arrebatador, lo más mortífero, lo más, lo que les deja, al borde de un abismo, de soledad, y de tristeza, infinita e inmensa. Y, por tanto, hay que agitar las aguas, para sentirse vivo, y agitarlas, pensando que los demás, sentiendo el odio, proyectando a los demás, y pensando luego que los demás le odian a uno, y que le dicen, y le dicen, y le dicen, y le dicen, cuando va por la calle, cuando está en un sitio, cuando está, en todas partes. Y esto hace que, algunos de estos pacientes, llegue un momento, en que se suicidan. Conozco más de un suicidio, yo he tenido la suerte, digo, la suerte, de que, a mí no, no se me ha suicidado, ningún paciente. Pero, pero no por nada, no por nada, no por nada, no es ningún mérito, porque se podría haber suicidado, porque, cuando uno está en un tratamiento, hasta conseguir, una estabilidad suficiente, como para que un paciente, de este tipo, no se suicide, pasa un tiempo, y en ese tiempo, pues se puede suicidar, se me puede suicidar a mí, o cualquier otro colega. O sea, y esto, algún colega mío, que sí que le ha pasado, y me ha contado, lo ha pasado, pues, a mí me podría haber ocurrido, exactamente igual. Si no me ha ocurrido, porque he tenido, quizá no sé, porque he tenido esa suerte, oye, no sé cómo llamarle. Pero entonces, vean ustedes, como cuando el ser humano, se ha sentido, profundamente herido, en el desamor, en la soledad, en la tristeza, en el desprecio, en el desdén, en no tener modelos a su alrededor, a los que, a través de los cuales, haber interiorizado, y haber construido, su propio interior, su propia personalidad, cuando todo esto, no ha ocurrido, cuando todo esto, no se ha dado, de una forma normal, ¿qué pasa? Pues que, la persona, construye una personalidad, porque la personalidad, se construye. Lo que pasa, es que se construye, de una forma, muy, 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 mal, muy, 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 enferma. Es como que, los ladrillos, se ponen en el lugar, donde tiene que estar, el cemento, y el cemento, donde tiene que estar, no sé qué, y, las pilares, salen torcidos, y, es como un edificio, que se ha hecho todo mal, como si lo hubiera construido, un arquitecto loco, completamente loco. Y entonces, tenemos, seres, que merecen, toda nuestra comprensión, todo nuestro interés, porque, al fin y al cabo, han sido víctimas, de un ambiente, muy, loco. Y esa locura, se les ha metido, dentro de la mente, dentro del corazón, dentro del sentimiento, dentro de los deseos, dentro de todo. Y lo que se ha construido, es un, pues eso, delirios, construcciones, megalomaníacas, delirios, que pueden ser, de grandeza, de envidia, de todo tipo. Y, y luego, el narcisismo, que es la necesidad, que todo ser humano, tiene, de tener, una buena imagen, de sí mismo, una imagen, que pueda querer, que pueda amar, una imagen, con la que se sienta reconciliado, una imagen, que pueda ser, también amada, y querida, por los demás, pues no se ha podido dar, todo eso, no se ha podido dar. Y en su lugar, está toda esta, gran locura, gran locura, con todos estos síntomas, que, que son, como digo, muy, muy extremos. Como digo, como les digo, estos pacientes, no les puedes hablar, de una forma, el aspecto racional, tiene poco eco en ellos, porque, porque si tú le dices, hombre, pero eso es, si no, si no te dicen nada, si la gente no te dice nada, si la gente no, no te tal, eso no tienen ellos, no tiene eco en ellos, porque, porque eso, porque ellos, no lo viven de una forma racional, no es eso, no es una, una cosa que ellos vivan, de una manera racional, es como que, ahí aparece, toda esa violencia, toda esa estructura, que se ha creado, dentro de una forma, tan extrema, tan violenta, aparece, de una forma viva, de una forma tremenda, como un terremoto, y esto, y ellos le dirán, que sí, que sí, que me dicen, que sí, que me persiguen, que sí, que tal, que sí, que cual, que tal, que cual, que no sé, que no sé, porque, porque, para ellos es todo esto, es pura afecto, es pura emoción, es puro sentimiento, es pura reacción afectiva, por tanto, aquí, la razón, hasta que no, puede haber, poco a poco, un avance, una curación, poco a poco, lentamente, con un terapeuta adecuado, con una, que tiene que tener, como digo, una gran experiencia, una gran sabiduría, para poder, sacar a una persona, de esta situación, y ojo, no siempre es posible, para que sea posible, tiene que haber, ciertos, eh, resortes, a los que cogerse, el terapeuta, tiene que tener, ciertas, cosas externas, a las que poder, a las que su paciente, tiene que poder aferrarse, porque si no, es muy difícil, cual pueden ser esas cosas, porque tenga algún apoyo, que tenga alguien, que le ha entendido, y le apoye, que tenga una, también una cierta, economía, o que alguien le ayude, para poder hacer, un tratamiento, porque, evidentemente, este tipo de tratamientos, tienen que ser, necesariamente largos, porque, no se puede eliminar, toda esa locura, si no es con mucha, sabiduría, con mucha, con una técnica, muy depurada, y muy adecuada, y con un encuadre, tanto interno, como externo, adecuado, y con un conocimiento, de lo que es el inconsciente, de una manera, muy profunda, y, muy sabia, para llegar aquí, el terapeuta, tiene que haber hecho, un análisis, de él mismo, muy bueno, y muy riguroso, durante mucho tiempo, para poder, ha tenido que entender, muy bien, su propia locura, para entender, la locura, de los demás, porque los terapeutas, amigos, con su análisis, que tiene que ser, largo y riguroso, tienen, que haber entendido, o tenemos, que haber entendido, nuestra propia locura, para qué, para poder, poder entender, si no hemos entendido, nuestro inconsciente, cómo vamos a entender, el de los otros, y menos, el de una persona así, por tanto, ante este tipo, de situaciones, yo lo que les pido, es que sean ustedes, comprensivos, atentos, que muestren, afecto, y muestren, comprensión, que no, tomen la risa, todo esto, que no se rían, que no, gasten bromas, que pueden herir, mucho, a estas personas, y que, todo tiene, un origen, una evolución, y que esto, no se, no se, crea, de la noche a la mañana, esto se crea, estando en contacto, desde muy, muy pequeño, con una gran locura, ambiental, teniendo modelos, muy enfermizos, y, y esto, de una forma constante, esto no es un trauma, de, como diría yo, un perro me ha mordido, y tengo miedo a los perros, no, nada, eso, eso no, eso no es una fobia, como ya dije, en un comentario, esto, es otra cosa, esto es un trauma, prácticamente constante, es un trauma, que dura toda la infancia, y que traumatiza, de una forma extrema, el corazón, los sentimientos, los afectos, los deseos, las ilusiones, las relaciones, los sueños, de un ser humano, que está en esa fase, de crecimiento, y de desarrollo, y que todo eso, se trastoca, y por tanto, la sintomatología, es muy, muy extrema, y muy, muy grave. hay otro tipo, de locura, de la que hablaré, en otro momento, que es muy diferente, a esta, y es la locura, de aquellos, que, que se han identificado, con modelos locos, pero modelos locos, exitosos, por ejemplo, les pongo un ejemplo, muy brevemente, imagínense ustedes, un señor, o una señora, que ha tenido modelos, muy locos, pero al mismo tiempo, que han tenido mucho éxito, incluso han llegado a ser, el, que diría yo, hasta, ministro, o, grandes empresarios, o, lo que sé, o grandes, pero que han estado, muy, muy locos, han habido, hay, han habido, y hay personas muy famosas, y muy locas, presidente de gobierno, hay presidente de gobierno, extremadamente locos, si, extremadamente locos, ahora mismo, en este momento, en el mundo, hay, hay más de uno, extremadamente locos, sin embargo, están ahí, eso, sería otro tema, para ver el otro día, porque este es otro tipo, de síntoma, que podríamos llamar síntomas, ego sintónico, son personas, que están muy locas, pero no se dan cuenta, que están locas, porque han podido convertir, su sufrimiento, en éxito, este es otro tipo de, es otro tipo de caso, muy diferente al anterior, este ha triunfado, el otro ha fracasado, el otro ha fracasado, también, pero, ha podido convertir, su fracaso, en ese éxito social, generalmente, un éxito económico, un éxito, digamos, pueden haber, por ejemplo, que le diga yo, puede haber un escritor, muy bueno, y al mismo tiempo, muy loco, pero loco, en el sentido, psicótico, de la palabra, puede haber un artista, que hace grandes obras, y al mismo tiempo, está un loco, un presidente, de gobierno, o un, o un, ¿qué le diría yo?, un gran científico, pero como le digo, es otro caso, hablaré de ello otro día, bueno, pues, piensen ustedes un poco en esto, al fin y al cabo, las cosas de las que yo le hablo, no tienen tanto una finalidad, de convertirles a ustedes, en grandes maestros, o profesores, sino, de ayudarles, a entender la vida, la vida, de nuestra sociedad, nuestra vida, la del mundo que nos rodea, la de la gente, entender la vida, para poder tener, una postura diferente, más sensata, o más, más equilibrada, más correcta, ante todo aquello, que nos encontramos, en nuestra vida, y en nuestro alrededor. Nada más, y muchas gracias. Gracias.